La Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, sumado a la institucionalidad del departamento, seguimos trabajando, articulando la agenda para contener el COVID-19. Hemos decretado ya la calamidad pública y estamos haciendo el llamado al Gobierno Nacional que nos dé los recursos suficientes para poder defender la vida de los caucanos. Quédate en casa, la mejor medida son las de autoprotección. Alcalde. Sí, señor Gobernador, hoy más que nunca todo el Cauca unido, los gobiernos locales, el departamento, los gremios, el sector productivo, el sector educativo, las organizaciones sociales, todos unidos para afrontar este difícil momento. Vamos a salir adelante, tengan la seguridad, unidos vamos a combatir esta crisis. Gracias. 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 Gracias.